¡Suscríbete al canal! Pero ahorita le meto pata y le traigo todas las... Y le traigo la carnita que me encargó y el molito. Pues sí, ahí le traigo también obviamente su regalo a mi hermana. Y traigo los rabios bien partidos. Yo creo que es porque como me arrané en el sol, ahí me quedé dormida un buen rato. Y estaba bien chistoso porque una pierna estaba toda negra. Y de este lado todo negro. Y ese sol de Cuernavaca también, o sea, no broncea, te pone negra. Bueno, al menos a mí. Porque a mi mar le ponía rojo. Y fíjense que ahora que estaba orando en la mañana, me sentí tan bonito. Sentí tanto gozo en mi corazón, tanto agradecimiento. No sé, amanecí con mucho agradecimiento por... Siempre le agradezco por mis pulmones. Porque sé que no todos pueden respirar. Y creo que damos muchas cosas por... De que no las merecemos y no nos ponemos a pensar. Le doy gracias por... Principales son mis pulmones. Por mi vista. Por mis piernas. Por tener una cama. Por estar tan bendecida de tener a mi familia con salud. Y... Sentí mucho, mucho. Siempre, siempre siento agradecimiento. Pero hoy fue en exceso, amigas. O sea, no les puedo... No sé. Dios es tan bueno con... Conmigo que... Lo quiero tanto. Y le agradezco más. Estoy muy sentimental hoy. Hoy las hormonas las traigo disparadas. Tengo mucho... Muchos sentimientos encontrados. Y... Me extraño mucho a mi Mark. Y... Estoy muy... A la vez también estoy feliz. No sé, no sé. No sé cómo explicarles. Y... Sí. Esta Vale le mandó muchos regalitos a... A... A Niki. Y me está... Hable y hable y hable. Ya se los diste, tía. Ya se los diste, tía. No, no, mami. Hoy la veo, hoy la veo. Pobrecita. ¿Qué estarán haciendo aquí? Hoy están construyendo otra escuela. Y es un relajo todo esto. Hoy este se va a seguir. Tienen aquí mucho relajo. Ándale, papacito. Yo con la prisa y este... Durmiendo. Y empiecen que porque yo me salí tarde, ¿no? O sea, que le camine como debe. Tampoco lo estoy, así que... Dale pata, pero... Ah, sí. Y pues... Ah, sí. Que tengan un... Bendecido y hermoso día y... Yo sé que todos lo hacemos, pero... Nunca hay que olvidarnos de agradecer lo que tenemos. Y lo que no tenemos también. Bueno, ahorita las... Amiguitas, vinimos a comer iHop. Mi hermana quiso venir a desayunar y ya mi mami le hizo el mole. Les digo, nada más que se me olvidó la cámara. Y... Acabo de tomar un cafecito que de aquí de ahí me encanta. Y... Sonny... Just the way I always wanted. Tal barra goto ofsa. Chegue midterroman to a... Ah... Ta-se-ah-n'un peat-e-gat-e-t-e-t-e-t-e-n-se-n-riva. Nos vinimos a tomar una riquísima tapioca que estamos celebrando a mi hermana y es lo que ella quiera. Y al rato se va a echar su mole que mi mami le hizo bien sabrosa. Y miren los guantes que me compré para la jardinería. Estos sí están mejor que los otros. Y son talla chica y me costaron $9.99. O es chica mediana. Pero sí me queda bonito. El dedo chiquito siempre se me acorta, pero vean qué bonito. Me compré unos shorts que aquí mi madre y mi hermana dicen que no me quedan. No se quedan. Vean, dicen que no. Ahorita se los voy a mostrar. Y eso que ahorita ando como con 4 libras de más. Y esta blusita que me costó $8.00. Pero está X y así me lo voy a poner. ¿Dónde estamos? En Home Depot. No, en Lowe's. Estoy buscando ya plantitas. Miren esas mamá. Miren estas. ¿En cuánto están? Ay, 11 dólares. Bueno, están más accesibles. ¿Accesibles? Pues, les cuento que ya me voy de regreso a la casa, pero compré varias plantitas bien bonitas. Y fíjense que había comprado una gardenia, nada más una porque estaban caras, estaban en $25 dólares. Y dije, bueno, una porque olían tan rico. Y ya, me traje esas y unas que tenían el 50% de descuento. No están tan, tan frondositas, ya como que están quemaditas, pero yo sé que se me recuperan. Y que veo el ticket, va a ser como $100, yo tenía calculado. Y fueron ochenta y tantos. Dije, chivas, ¿por qué? Y me cobraron una gardenia a mitad de precio, amigas. Y que me regreso por otras dos y ya no tenían la mitad de precio. Y le digo, ¿por qué si la otra me dejaste en $50? Y sabes, déjame checar. Pues, que me las deje en 50%. Y compré piedra porque quiero poner así. Y yo quiero ideármelas. Yo sé que me saldría, a lo mejor, más barato contratar a alguien. O sea, y de un fregadazo bajó pagar $3,000. Pero es algo que yo quiero hacer con mis manos. O sea, de mi cabeza, de mi corazón, para marca. Y siento que eso tiene como que más significado. Y así lo voy a hacer. Entonces, traje piedra, traje tierra. Iba a traer el molcho, como se llame. Pero ya es mucho. Y ahorita bajar todo. La piedra está bien pesada. Compré muy poquita porque quiero ver cómo es que se ve. Y poco a poquito irlo poniendo bonito. No me importa si en un día me lo arruina. Pero me da felicidad hacerlo. Y me da felicidad verlo. El tiempo que dure. Porque, como les digo en el video de ayer. Tengo una conexión con eso. O sea, es como Mark, la naturaleza y yo. Y sí. Mi hermana se la pasó muy bonito. Me la pasé muy a gusto. Porque las tres, pues, lo disfrutamos. Y voy a regresar. No, voy a ir a sacar a mis perritos. A darles de comer. Y a jugar un ratito con ellos. Para venirme otra vez. Porque voy a pasar por un pastelito ahí a Sweet Galeana. Se lo voy a comprar de... Del que me gusta. De Nutella. Y sé que le va a encantar. Te voy a pasar por él de una vez. Y, pues, sí. Voy a comprar nada más el pastel. Pero no le voy a poner toppings. Porque pudiera ponerle, amigas. Pero cobran casi 20 dólares por nuez y por fresa. Ay, tengo fresa y la nuez. Yo se los puedo poner. O sea, no son los 20. Porque los tengo. O sea, los tengo. 20 no es nada. Pero se me hacen cajosos. O sea, se me hacen muy encajosos. Y así le voy a hacer. Entonces, ahorita de ida. Voy a pasar. Y no iba a regresar. Pero mi hermana me dice. No, vas a venir al rato a comer mole. Y sentí feo. Le digo. No, sí. Y, pues, sí. Que me da una hueva ir y regresar. Pero, pues, es cumpleaños de mi hermana. Y le gustó su regalo que le di. Decidí darle perfumes que a ella le gustan mucho. La cajita esa con rosas que me había mandado. Y que yo ahí tenía guardada. La quería para una rifa. Pero sé que a ella le iba a gustar más. Y adentro le puse una pulserita, unos aretitos y dinero. Y ella se la pasó bien. No, hombre. ¿Qué se creen que en IHOP nos tardaron como 40 minutos en servirnos la comida? Ya nos íbamos. Porque, pues, ya era mucho. Y ya cuando le pedimos la cuenta nada más de los cabezos. Dice, no, ya, ya va a salir hasta la manager. Fue a hablar con nosotros y todo. Y nos hicieron el 50% de descuento. Ni sabíamos, ¿eh? La verdad no sabíamos. Perdón, hombre. Bien manchado. No, hombre. Ya estoy bien fastidiada de Oliver. Fastidiada. Miren cómo me dejó otra vez. O sea, ya no sé qué hacer. Los voy a dejar afuera. Es lo que voy a empezar a hacer. Ya si se salen y si se pierden, me va a valer. Amigas. Ahora sí me hizo enojar Oliver. No manches, se la bañó. Se la súper bañó. Esas puertas ya todas me las destrozó. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero vender la casa. Y aunque no la tengo que vender. O sea, tengo que volver a comprar todo eso. Arreglarlo. Nada más por las payasadas. Y ni es que, ay, lo dejo tantas horas. No, no lo dejé tantas horas. Tres horas. O sea, eso es payasada. Y si sigue así, lo que voy a hacer es que lo voy a encerrar en una jaula. Porque ya. No manchen. O sea, eso ya es. Mucho. Hay perritos que, pobrecitos, eso sí. Los dejan ocho, diez horas encerrados en la azotebuela. Y estos que están en pleno condicionado, con sus camas, con amor, con comida. Que hagan tanta payasada. No, hombre. Y es Oliver. Pero ese sí lo voy a dejar encerrado si sigue así. No manchen. Voy a bajar todas las cosas. Las cosas que traje un montón. Ya bajé el pastel que era lo más importante. Y ya los pantalones ya no me cierro. Ya te acusé. Ya te acusé. Ya te acusé, chato. Ya se me pasó el coraje. Ya arreglé todas mis plantitas. Estas son las que compré. Ni crees que vas a jugar. Miren. Compré estas que les digo que ya estaban bien ahí, bien apachurraditas, ¿verdad? Bueno, compré estas. Compré estas que también me las dieron a 50%. Todas estas, todas estas. Y estas son las gardenias, miren. Compré esa, esa y esta de allá. Y esta me gustó también mucho. Ya mañana voy a ver cómo las planto. Estas yo creo las voy a poner en una macetita que tengo por ahí esperándome. Oh, y esta es la piedra blanca. Las que planté ayer. Se ven sucias. Pero no. Era un rosal de allá que se me está, no crece. No le da mucho sol. Y los rosales son de sol. Pero yo creo que está en shock. Y voy a ir yo creo el domingo a la pulguita o mañana. A lo mejor mañana me lanzo. Pero voy a cortar muchas de esas que crecen a lo menso. O me dan ganas, saben de qué, para no matarlas. De sacarlas y regalarlas. O sea, ponerlas ahí que las regalo. Porque pues son plantitas. Y nada más matarlas así porque si siente, siento feo. Entonces es lo que voy a hacer. Ponerlas en macetas y regalarlas. Está en shock. Está en shockcito, pobrecita. A toda esta parte es la que le quiero poner piedra. Y después todo eso para que se vea como piedrita. Van a ver qué bonito voy a dejar. Primero voy a ir por áreas. Y después me enfoco allá a ver cómo le hago. Y tengo que ir por el, para que la cerca se vea diferente. Barnizarla. Y estas también las voy a barnizar para que sean bonitas. Y ese ya lo voy a pintar de blanco. Y voy a empezar a buscar los cojincitos rositas. Lo iba a pintar rosa, pero siento que se va a ver más bonito blanco. Los cojines rosas. Y esos yo creo que pues ya se fregaron. Pero igual a lo mejor puedo arreglarlo. Nada más ese es el que está. Y voy a comprar los cojines rosas también. Todo lo voy a poner rosa. ¡Ay güey! Estos no, estos sí me gustan como se ven. Hoy compré tierra. ¿Qué? ¿Se me mojó o qué? Dejen ver si tengo nuez. Creo que sí. Ya necesito volver a limpiar aquí. Que tengo mucho tiradero. ¿Dónde estará la nuez? ¿Dónde estará? ¡Ay! Mis comitas. Nuez, nuez. Apárecete, apárecete. Nuez, nuez. Con eso que tengo tan de verdad. ¡Volta! ¿Dónde la dejé? Sabía que sí tenía. Yo sabía. Miren, miren, amigas. Ya le puse las fresitas. Este pastel me costó casi 75 dólares. Si le hubiera puesto las fresas con la nuez, me hubiera costado 100 dólares. Entonces, pues ya así se veía bonito. Amigas, estoy muy triste por mi jarra. Ah, fíjense que me di cuenta que como varios clips se me hicieron en cámara lenta otra vez y la voz, pues bien lenta. Entonces, bueno, les mostré que se me rompió mi jarrita. Le pegué aquí con la esquina cuando le estaba haciendo así. Sentí tan feo. Y era mi jarra. ¿No quiere decir favorita? No me estoy rascando, no me estoy sacando nada, no me estoy rascando. Mi jarra favorita, amigas, porque como me ayudaba. Y pues se me desapareció. Y lo peor es que mi rolle me la trato tanto. Es lo que más me duele. De conseguirla para mí, para que... Yo sé que los accidentes pasan, pero... Lo que más siento feo es que ella batalló mucho para podérmela conseguir, traerla, mandarla, pagar. Y pues, mi modo. Hoy te voy a ver si me puedo comprar una eléctrica. Porque sí me hace un paro cuando están los trastes sucios o para trapear. O sea, es una chulada. Y pues, mi modo. Llegué y le di de comer. Este panzón. Este panzón. Ya lo tengo a dieta, amigas, porque sí está bien gordo. Nada más le voy a dar un yello. Mi hermana se la pasó súper, súper bien, amigas. Se la pasó contenta. Ándale, que ya se están haciendo yello. Mañana voy a hacer mi video de esta comiéndomela. Es puro chocolate. Pero no quiero porque... Pero no quiero porque está tan divina. No sé. Pero lo que más me antoja es... ¿Están buenas? No, güey. Ahí ya no está congelando abajo. ¿Están buenas? Le voy a poner de esto. Voy a esperar un poquito más. Para ver si el medicamento que le traje de México le calma. Pero si no, voy a tener que empezar a buscar doctor para... Voy a ver. Me he moved like a magnet. Wearing poles in the carpet. Counting steps to the back porch. Same song from the screen door. He was a scorer on a mountain